En principio, la verdad es que es complicado. La verdad es que siempre hay que ver los cortos, todas las producciones que hacemos, siempre familiarizan todo. Y la verdad es que justamente el recuerdo de Borado ha sido lo que también me ha llevado mucho, porque fue un proyecto que nunca llegó a realizarse y la verdad es que Borado es una pena. O sea, el hombre ha fallecido, se encontraron muchos, muchos... ¿Me oye mal? ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Me oyes? No, pero os comentaba que realmente es una pena no haber podido recuperar esos recuerdos de Borado para que todo el mundo los conociera, porque estuvimos una tarde y nos contó muchísimas cosas que están en el documental y otras que no están. Y la verdad es que quizás una pequeña falta nuestra no haber insistido un poco más en hacer por la vida, pero bueno, supongo que la vida. Bueno, y sufrimos esos arrebatos de los que habla él, esos ataques de ira que decía que tenía al diario. Hubo un momento, durante lo que estuvimos, y decía, no, sí, no me acuerdo de nada, no hemos hablado de las cosas. Lo estuvimos como cerca de cuatro horas ahí hablando y hablando, tenemos material tremendo. Entonces, hubo un momento cuando hablaba de arrebato y de la traición que había supuesto que Iván Zurubeta no hubiera contado con él para producir arrebato, el que a mí sí me ocurrió preguntarle, entonces, señor Borado, porque yo lo he tratado con mucho respeto, entonces, señor Borado, le habría gustado producir arrebato, y se traía un ataque de ira de Borado, ¿cómo me preguntas eso? ¿cómo me preguntas eso? Y yo miraba al equipo alrededor, y estos se daban a vuelta y se reían. Yo intentaba que hubiera una especie de complicidad o un poco de comprensión, pero no, no. Y fue un ataque de ira, pero luego se le pasaba, ¿no? Se le pasaba y seguía hablando de sus historias y tal. En fin.